Hoy Señor, vengo ante ti con un corazón abatido, pero justamente corro ante ti porque me he acordado que tú me puedes ayudar, que tú me puedes sanar. En este momento quiero entregarte, darte todos mis problemas, porque sé que tú vas a cambiar mi situación Señor, lo vas a revertir, porque sé muy bien que tú me puedes dar la paz que necesito Señor. Oh buen Jesús, líbrame de esta oscuridad, ilumina mi vida, haz que mi vida brille como el sol, como ese sol que asoma mi ventana, permíteme saber a dónde caminar. Señor, te pido amado mío, que en estos momentos de tristeza me des alegría, me entrego completamente a ti y te suplico que actúes en mi corazón. Señor, tú sabes Señor, que necesito de ti, de tu protección, de tu fortaleza, sin ti nada soy Señor, porque contigo podré vencer todo lo que me ata, todo lo que me impide seguir caminando Señor. Señor, vence mis problemas, vence conmigo Señor, porque tú eres mi centinela que va adelante, bendito y alabado seas por siempre Señor. Señor Jesús, vengo ante ti, para alabarte hoy, Señor Jesús, con tu poder, puedes cambiarme, sálame Señor. Señor, hoy quiero vivir, dame de tu amor, sin ti no puedo ser feliz, sálame Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad, hoy Señor Jesús. Vengo ante ti, para alabarte hoy, Señor Jesús, con tu poder, puedes cambiarme, sálame Señor. Con mucha fuerza, hoy quiero vivir, dame de tu amor, sin ti no puedo ser feliz, sálame Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad, sálame Señor. Señor, hoy quiero vivir, sálame Señor, hoy quiero vivir, sálame Señor, líbrame del mal, toca el corazón para alcanzar la santidad, Señor. Señor, Señor, Señor. ¡Suscríbete al canal!